Muy buenas a todos, estamos en Autonauts y es que justo se me acaba de completar lo que viene a ser la comida de nivel 6 Así que andaba enredando en la cocina bastante, de verdad llevo toda la mañana haciendo cosas en Autonauts y no me ha cundido mucho Pero bueno, ahí llevo haciendo cosillas, cambiando cosas, preparando cosas y moviendo ahí, gestionando mi cabeza y ese rollo Bueno, el caso es que se nos ha completado la comida, entonces vamos a ver que clase de alimento nos dan las comidas de nivel 6 Por lo que ya estoy viendo ya en pantalla tenemos pastel de calabaza, por cierto voy a cambiar la cámara, a ver Vale, ya está, casi mejor, Autonauts, así mejor Bueno, has completado una investigación y es pastel de calabaza y champiñones, es decir que ya mezclamos dos ingredientes, ojito eh Más cosas, pastel de vallas y manzana, ya vamos mezclando alimentos, pastel de zanahoria, pastel de calabaza Vale, zanahoria, calabaza, son guays, pastel de pescado Boudin, de champiñones que no, pudin y cosas así, un pudin Ahora sí, un pudin, ahí han tenido una errata eh, un pudin con pan de mantequilla Pastel de manzana Y tarta de vallas, pero sin olvidar La masa para tartas Ok, 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 tenemos aquí muchas combinaciones, muchas cosas nuevas A ver, aquí, vamos a ir viendo, aquí Vale, ah, en esta mesa puedo hacer Ah bueno, claro, si es el mismo tipo de mesa que esta Bueno, entonces a ver, tenemos para aquí Pan con mantequilla Bueno, o sea, masa para tartas, pastel Tarta de vallas crudas Es decir, esto son como las masas, ¿no? Los preparados Vale, esto era de nivel 1 El, el nan, este que era la harina decente Agua y mantequilla Masa de cocina, pastel de calabaza Con tres estofados de pescado Más la masa de tartas Otros tres Hacemos ya el pastel de pescado crudo Ojo eh, que ya se vienen cosas Con más cantidad de producción Más gasto De hecho ya tengo problemas con los cuencos Que me anda faltando cuencos Porque, claro, estoy aumentando la producción de todo Y los cuencos pues, oye Lo bueno es que estos son platos grandes Vale, champiñones Vale, ah, aquí, este es el que yo buscaba Pastel de vallas y manzana crudo Necesitamos mermelada, vallas y hojaldre Perfecto, perfecto Y luego el pastel y champiñones y tal Pues eso Con estofado de calabaza, setas y hojaldre Vamos al horno Y en el horno podemos mirarlo Porque si no lo quito Vale, vamos a construir un horno De hecho nos van a hacer falta Eh, aquí, a esta zona Esto lo voy a quitar de por aquí Vale, vamos a ver Los hornos Los hornos Aquí pueden estar los hornos Pero yo quiero un horno de cocina Con lo cual se da aquí Vale Horno rudimentario Eso es Vale, vamos a construir varios Porque la cosa va a estar ahí En construir varios Bueno Esto de por aquí todavía no lo he tocado No me he metido con ello Pero le tendremos que dar un tiento también Bueno, el caso es Os explico un poco lo que he estado haciendo En el tema de la cocina Y cual ha sido mi pensamiento Para hacer todo esto Bueno, en primer lugar Me he traído todas las cajas estas Que teníamos aquí Vale, pues están aquí todos paraditos Y demás Me las he traído aquí Y he dicho Estaba todo como Demasiado complicado de gestionar A simple vista ¿No? Era como todo correteando Todo amogollonado Y aunque había su espacio Perfectamente separados Unas cosas de otras Era como todo muy amogollonado ¿No? Básicamente como se ve ahora aquí ¿No? Perdón A ver, yo esto lo he juntado aquí Pero es que claro Tenía esa sensación ¿No? De que estaba todo como amogollonado Y me he dicho Bueno, y si lo separo todo por Por mini cocinas ¿Vale? O sea, esto va a ser la gran cocina Pero ahora quiero separarlo todo Por pequeñas porciones de cocina Que cada porción va a tener Eh... Su producción completa ¿No? Por así decirlo Es decir, aquí he separado Un pequeño ejemplo Que era el de las setas Y así puedo ir viendo Donde falla Donde le falta Donde tal Mucho mejor ¿No? O sea, entonces me he venido De las setas Y he dicho Bueno, la producción de setas Era lenta Así que lo que he hecho Es modificar Y algún par de bots Les he metido Pues eh... He dejado A los que de por sí Como ese Que nos trae hierba Sin ningún tipo de problema Pero luego he añadido A los nuevos Que cogen las setas Como veis aquí En plan amogollon Y dejan setas Y a otro que deja solo Lo que viene a ser Eh... La... Las malas hierbas Que no me salía el nombre ahora ¿Vale? Con lo cual aquí siempre va a haber Malas hierbas Y setas Y yo que yo no sé Por qué se me ha quedado Hasta aquí Para Organización de setas Añade... Ah, este es el que las trae Ah, vale Y otro está aquí Ok Vale Va todo fluido, ¿no? ¿Va todo bien? ¿O no va todo bien? Porque se supone Que yo tengo aquí a uno Vale Vale Que este cuenco Vale Aquí me ocurre Un pequeño error Y es que Cuenco 3 Cuenco 9 A este cuenco No viene ¿Por qué no viene a este cuenco? Porque Este tiene seleccionada La acción Y por eso no viene Porque si os fijáis aquí Vale Vamos a hacer una cosa Pues mira Bueno, sí Una vez Una vez Me lo va dejando De un en uno De un en uno, ¿sabes? Pum, 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 pum A sostener las manos vacías Tiene que fluir aquí Guay ahora Bueno, se supone Que ahora viene Y lo hace todo guay Y esas cosas Vale, ahora viene Perfecto Deja una aquí Viene La deja ahí Y si no puede Va a la otra Vale, ahora sí, ¿vale? Con lo cual Ahora va a ir todo Muchísimo más rápido Perfecto Con lo cual Ya Las setas con hierba Ya van perfecto Ya van sin problemas La crema de setas Ya estamos empezando A acumular Y todo esto Recordad que lo estamos Utilizando Para hacer la comida Del horno De esta ¿Vale? Del pastel de setas Así que de momento La producción Va bien Va fluyendo Y todo ese rollo Vale, vente para acá Ahora Porque vamos a ampliar Estos tres hornos Vamos a poner A A que mejore La última producción Ya que nos queda Porque ya solo nos queda Una que sería La de los La de los trenes Así que vamos Ya a top con todo Sube velo Sube velo Y sube velo Vale Entonces aquí ¿Qué necesitamos? Para la nueva investigación Vamos a ver ¿Qué es lo que necesitamos? Porque aquí Está todo ya ¿No? Van por la actualización 136.21 Recordad que vamos Por la 136.17 Efectivamente Solo nos quedaría esto Una rueda de metal Ok Vamos a tener La rueda de metal Ok Y son 10 millones Bueno Pues vamos a coger Una ruedita de metal De aquí tranquilamente ¿Hay alguna en el suelo? Sí Pues cogerla del suelo Y la quitamos del medio Y la vamos a llevar arriba El metal Desde que dejé Las producciones y tal Con las carretillas y demás Todo va bien Sin problemas Estoy utilizando cubos Estoy utilizando cosas de metal Pero va todo guay Aquí las vigas de metal Es lo que me falta ¿Por qué faltan aquí Vigas de metal? Está produciendo varas ¿Y vigas? ¿Por qué no produce vigas? ¿Cuáles serán las vigas de metal? Estas La carremaches Tengo de todo Va todo a tope Bueno, ahora le echaremos un vistazo De momento vamos a ir dejando esto por aquí Eso es Vamos a ver ¿Quién utiliza esto? Ok Tú estás aquí Vigas de metal Te has quedado atascado En tomar remaches Y yo no puedo reiniciarte ahora Porque estoy avanzando con la rueda Perfecto Vale Que voy por ¿Por dónde voy? Por aquí Eso es Vale, vale, vale Bueno, el tema de las flores No me ha dado ningún problema Con lo cual Todo perfecto El tema este igual Esta salita de aquí es la que tenía por aquí encima apartada He estado metiendo aquí Era un poquito más grande la sala Pero he estado metiendo aquí lo de la cocina Para ver Cómo me cuadraba y tal Y he visto que en tamañitos así Entonces la cosa sería ahora No sé si tengo muros No tengo muros Los he gastado He gastado los muretes Así que tengo que poner aquí más muros Bueno No, 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 no Que no Ah, ¿ya lo he dejado? Ah, perfecto Me he llevado a 20k Así que vale, vale, vale Entonces sí, vente para acá Vente para acá O bueno, vente para acá Para quedarse bien para acá No, quédate aquí Quédate ahí Yo ahora me llevo esto y esto Esto lo quitamos Y vamos haciendo que nos pongan Muritos, vale Eso es Eso es Sigo luego con tremedidas Para que no tengan problema de construirlos Vale Ponerme ahí a hacer muros Como si no hubiese un mañana Eso es Esa es la buena Esa es la buena Vale, vámonos para acá Entonces, a ver Si yo ahora cojo y pongo cocina tal Y pongo esto Y le echamos un vistazo A ver Muy bien De nivel 6, ¿qué tenemos? Bueno, pues de nivel 6 Tenemos muchas cosas La pregunta es ¿Qué quiero hacer exactamente? A ver Eh Tema de setas No nos conviene Porque ya estamos utilizando Para la comida de nivel 5 Y Tema de Eh Era setas Setas, setas, setas Y calabaza, ¿vale? Setas y calabaza Estamos con otra producción metidos Con lo cual Eso lo dejaremos aparte Setas y calabaza No Luego tenemos Pan con mantequilla Lo tengo hecho Con lo cual no nos interesa Las vallas Sí El pastel de manzana También nos interesaría ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Champins No Hay como dos pasteles de calabaza O es cosa mía Ah, bueno Que este es de nivel 5 Vale, a ver Centrémonos Esto es de nivel 6 La tarta de vallas Es de nivel 6 Pastel de manzana De nivel 6 Y luego de aquí Sería El pudding De champiñones Que sería un pudding ¿Vale? Pero bueno Calabaza no El de pescado El de pescado Sí que podríamos hacer Lo más Yo creo que de pescado Hay que darle buen tiento Así que vamos a hacer El de pescado Por el hecho De que tenemos muchos peces Y es bueno El quitarnos los de en medio Así que vamos a hacer Por un lado Pescado Vale Le dejamos como pescado ¿Vale? Te voy a poner Aquí de momento Ya veremos Que hago con la vida Contigo Porque los que dan Aquí combustible Que lo cogen De aquí A ver ¿Dónde vas? ¿No está usando Nada de combustible De aquí todavía? Lo tengo ¿Y quién me llena? ¿Esto? ¿Tienes el de la harina? Hombre ¿Alguien tiene que llenar esto? Aparte de los que Este está solo Este está solo O sea Aquí tiene que llenar Esto de madera Bueno Tendría alguno Que esté conjunto Bueno Le pongo a otro Que solo esté en esta zona Poniendo esto Y ya está Vale De momento Vamos a coger nosotros uno Lo vamos dejando por aquí Como lo vemos rápido Bueno Ya está Con eso me vale Entonces A ver Necesitamos hacer El pastel de pescado Para el pastel de pescado Lo que vamos a necesitar Van a ser más mesas De estas Que no voy a tener ¿Verdad? Efectivamente Efectivamente Vale Perdonadme que últimamente Ande con las cosas menos preparadas Pero Es que Ando ya os digo Enredando con otras muchas cosas Y no me da tiempo A ver si consigo terminarlas Y me estabilizo un poco Vale Esto lo mismo está muy abajo ¿No? Vamos a ponerlo muy Un poquito más arriba Este aquí Y este aquí mismo Vale Que metan ahí un poquito de caña Y enseguida Y enseguida nos lo van a construir Vale Más cosas Más cosas Bueno yo creo que así Nuevo poquito Cuidado No enseñes cosas que no debes He estado pensando también En el tema de De llevar aquí Mercancía Y como podríamos meter aquí Como una estación de tren En el cual Todo esto de aquí Estuviese aquí Con cuatro cajas grandes O cinco Una, dos, tres, cuatro Cinco cajas grandes Y de aquí saliese para todos los lados Con trenes Pero es que sinceramente Me está resultando complicado El acoplar Los trenes En esta línea de aquí En medio ¿Sabéis? En toda esta línea de aquí Se me está complicando Porque son pasillos Muy pequeños Mi idea es quitar Esto de aquí Esto moverlo Aún no sé a dónde No lo tengo claro Pero moverlo Incluso añadirle esto Lo que pasa es que claro Debería estar cerca de esto realmente Porque la producción es rápida O Bien trasladar Este material A esto Donde quiera que esté Y así que su producción Siga siendo rápida Y demás Y bueno Ahí vamos con la cosa ¿No? Es que tengo todo esto vacío Y quiero rellenarlo de cosas Pero bueno Ya nos queda poco por automatizar Lo tenemos todo más o menos En cuanto hagamos Los coloros estos Hasta que no nos saquen Nuevo contenido Ya solo quedaría Esparcirlo todo Dejarlo todo guay Todo bonito Pero ya estaríamos Con todo fabricado realmente Puse por cierto Que no lo he enseñado ¿Vale? Puse este Se lió a pescar Y a Esto lo podemos hacer ahora Y bueno Pues he estado pescando Más peces ¿Vale? En el mar He cogido El reloj anaranjado Y el dorado ¿Vale? Y luego más peces normales He tenido que meter A dos tíos más Que me produzcan Cebo Porque no No daba abasto ¿Vale? Lo del cebo no daba abasto De hecho Hay un pequeño error Que por lo visto La caña de pescar Gasta más rápido el cebo De lo que debe Y no sé que más pasaba Y lo estaban arreglando Con lo cual Hasta que no implementen Lo que están haciendo Pues ahí se nos va a quedar la cosa Lo que vamos a hacer Es llevarnos Un par de peces De cada clase De los azules Me los llegué a llevar De los azules Tengo uno ¿Habéis visto? ¿Eh? Como he dejado la cámara Súper preparada Tengo dos Dos Un azul Me tengo que llevar también Vale Pues vente aquí Píllame un azul ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí ¿Vale? Ya estamos llegando Me pilla un azul Me lo guarda Me pilla otros dos y dos Y listo Y además me da En el inventario justo Y perfecto Guárdamelo Cógeme dos Me los guardas Y nos vamos Vámonos aquí Y ya A meter pececito Vamos a meter Todos los pececillos Que tenemos ahora mismo Yo no sé si podré Meter cebo para peces aquí ¿Podré meter cebo Para peces aquí? Todos comprobarlo No sé si me dejará Pero todos comprobarlo Ya tenemos una mesa Por ahí ¿He visto? Vale Y aquí los tenemos Sí señor La pecerita Nuestro acuario Bueno pues Nada Aquí andan Ellos para arriba Y para abajo Y sin más Mírales que felices van ¿Eh? Que contentos Mira como me gusta Y con los bigotillos Para afuera Sí señor Vale Pues quitamos esto de aquí Nos venimos para acá Que rápido me construyen esto Por Dios Que gusto da ¿Eh? Que gusto da esto Vale Esto me lo llevo Esto también Y esto ya lo quitamos Vale Entonces nos venimos para acá Vamos a poner Las mesas ahora Sí Voy a poner una aquí Vale Como ya os digo Pues estoy recolocando todo esto Pues ahora mismo Así sencillo Y eso nos vale Eh Las gachas opusas Es por la falta de cuencos ¿Verdad? Bueno a ver Entonces hemos dicho Que eh Pastel de pescado Vale Y para hacer pescado Necesito masa para tortas Y la masa para tortas Necesito Harina decente Mantequilla Huevo Y miel Y plato En serio Tío En serio A ver Lo bueno es que es Uno de cada cosa La miel La pondríamos aparte El que ponga el plato También Porque es muy pesado Pero la harina La mantequilla Es que claro Si la harina La mantequilla Y el huevo Lo puedo hacer con el mismo Y de una manera Más o menos rápida Pero claro Si quiero que tengo una Bueno es que realmente La producción de este Comida de nivel 6 No queremos que sea Tan rápida Pero bueno Vamos a hacer Uno de estos Vamos a poner La otra mesa Vamos a ponerla aquí ¿Vale? Aquí vamos a hacer La masa para tortas ¿Tortas o tartas? Masa para tartas ¿Por qué he ido? ¿Tortas? No lo sé Bueno En el caso Vamos a ir poniendo cosas ¿Vale? Vamos a hacer solo una Y ya lo automatizaremos Venga Dejamos Una mantequilla Una harina decente Que la voy a coger de aquí Con el lagula Vente para acá Corre Cógela Antes de que te la quite Rápido 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 A harina decente Vale Ahí tengo que poner El motor a vapor todavía Uf Si puedo con el retraso Bueno poco a poco Por cierto Estoy empezando un juego nuevo Que tiene pinta de ser Entretenido Cuanto menos Vale Para mayores de 18 Ya lo voy dejando ahí caer Eh Ta 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 Huevos 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 Aquí Vale Para mayores de 18 En el que Bueno Nos vamos a convertir En una cosa Totalmente diferente A lo que normalmente Solemos creer Ahí lo dejo A esta noche Ok Vale Y Un plato grande Y le vamos a meter De hecho Espera 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 Píllalo de aquí No Lo tiene más cerca Y la miel Vale Para coger la miel Voy a necesitar Un jugo Y este está lleno De nada ¿No? O sea Coge miel de aquí Vale Y así a la miel También le damos Otro uso más Porque me parece Que solo utilizamos Para una cosa Que me ha enchufado Por aquí Que me ha parecido Muy raro Ah Esto es macetero Ah Vale Vale Para la semilla Claro Es que he visto De repente una cosa Muy rara Ahí No sé Bueno Pues vamos a hacer Una tarta Por cierto Necesito tres Ah Que necesito Tres Y tres Bueno Claro que es que Necesito tres Loco Bueno El cubo de metal He dejado uno De miel Solo cojo uno De miel Con el cubo de metal Me tiene que coger Tres Por lo cinco Por lo menos ¿No? Bueno Pues vamos a hacer Una cosa Vale A ver Huevos Necesito Dos de mantequilla Dos de huevos Vamos a hacerlo Más rápido Vale Por aquí Otros dos de huevos Vamos a coger las cosas De dos en dos Y ya está Vale A ver Huevos Dos por aquí Vale Dejamos uno aquí Y otro en el suelo Y ya está Y así no hay problema Uno ahí Otro ahí Uno ahí Otro ahí Vale La harina decente Necesito otras dos más Claro Esto va lento Porque le falta energía Ahí no puedo ponerlo Tengo esto aquí Damele caña Uy tengo el portero también Para actualizar Así un poquito más de margen Va A ver si le puedo quitar Dos Mío Sácame otra Sácame otra Mío Madre mía Que rápido soy niño Vale Ya tenemos dos Pues dejamos Deja una aquí Pues dejas ahí Que otro tengo guardado En el inventario Eso es Eso es Vale Pilla un plato Lo pones aquí Pilla otro plato Y lo dejas ahí Vale Ya te puedes ir Vale Con lo cual ahora saco el cubito Cojo esto Vale Voy a mirar cuánto nos coge con el cubo Porque en teoría suele coger cinco de cada cosa Aquí solo coge uno Ah Uno de cinco Vale 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 Porque le da solo una vez Lo peor es que no me lo llene Bueno Vamos para acá ¿Lo habrán cambiado? O con la miel es diferente Normalmente cuando lo cogen Lo llenan del tirón Pero bueno Vale Ehh Uno de tres Aquí Vamos aquí Céntrate Vale Uno de miel Sale uno Meto otro de miel Lo guardo Y ahora es ir metiendo todo esto Rápido Raudo Y veloz Ahí estamos Y ahora voy a coger estos dos Y los meto ahí Esto ocupa dos huecos Con lo cual está bien No son excesivamente pesados Vale Y ahora necesito Tres estofados de pescado Que son estos de aquí Vale Estos si que ocupaban cuatro o seis huecos ¿No? Seis huecos Vámonos Tenemos que venir de uno en uno No nos queda otra Son lento Y relajado Y tranquilo Vale Vamos a dejar los tres tranquilamente aquí Vamos a hacer la primera comida Se la vamos a llevar al colono Y luego vamos a dar por completado El colono de máximo nivel Ahí a tope Y luego ya tranquilamente Automatizaré toda la comida Cuando me asegure un poco ya De cómo quiero colocar todo esto Para mañana No sé si habrá capítulo de Autonaut ¿Vale? Porque Necesito darle cañao A otras cosas Para poder terminarlas Y poder centrarme más tiempo en esto Así que eso Bueno Tengo preparado ya Porque me ha preguntado Kao Oye Para el capítulo 100 Harás algo especial Y claro Mi respuesta ha sido como No No voy a hacer nada especial Y luego me queda como diciendo Bueno Capítulo 100 Yo que sé Lo podemos celebrar de alguna manera Así que ya he dejado Una cosa preparada ¿Vale? Que en parte es una cosa Que quería hacer Pero bueno La he maquiado un poco más Y... Ha quedado chulo Ha quedado bastante chulo Está bastante interesante la cosa Se va a quedar Lo que he hecho ya Se va a quedar Para el resto de la serie Tal cual lo he hecho No se va a modificar Salvo que vea Una cosa muy loca Que pueda añadirle Pero... Se va a quedar ahí Para siempre Para celebrar El capítulo 100 O sea que para el capítulo 100 Se viene algo Interesante Cuanto menos Vale Pues esta comida Que pesa 12 ¿Sabéis? Se la vamos a llevar aquí Al colono Tranquilamente Vale Eso es Bueno No creo que tarde mucho No hago cortes Porque tampoco Tarda mucho 25 minutillos Que al final tardemos Vamos por 22 A punto de 23 En 3 2 1 23 minutos Yo creo que Que está bien Que está bien Bueno pues ya os digo Tengo una cosa preparada Bastante interesante Quiero darle Un buen tiento a la cocina Porque el tema de la cocina Quiero ponerlo como Con secciones chiquitillas ¿No? Y cada sección Que sea pues Un tipo de plato Así si alguno falla Puedo saber exactamente Que es lo que falla Y como falla Porque el otro era un poco A ver Se podía ver bien Pero era un poco más complicado Todos en línea Cual era de cual Ibas mirando Se te olvidaba En que posición estaba cada uno A ver donde falla Donde no Todos mezclados Y de esta manera Yo creo que va a ser Mucho más fácil Y mejor Estamos llegando aquí Es que menudas tortitas ¿Eh? Bueno tortitas Tarta ¿Qué era esto? Pastel de pescado Que por cierto Se guarda en cajas grandes Con lo cual No me vale Guardarlo en cajas pequeñas Como he estado haciendo Hasta ahora De ahí El querer separar La cocina en parte Bueno crack ¿Por qué no me deja dar la comida? A ver Es comida de nivel 6 A ver Yo cojo la comida Y no me deja dar en la comida ¿Por qué no me deja dar en la comida? No me deja dar en la comida Porque la ropa es de nivel 5 Puede ser por eso ¿Eh? A ver Guardalo Ah que esto era muy grande Vale A ver Deja esto aquí Vale Mi pregunta es Esa es ¿No me deja darle la comida? Porque realmente Es de nivel 5 ¿Ves? No me deja dársela Ja 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 Vale pues Se la vamos a dejar aquí Y lo siguiente que tenemos que hacer Es La ropa Vale Pues le dejo ahí desnudito Acá Sin Sin conejito ni nada de eso A ver Ponte así Ponte aquí Eso es Cógelo aquí Déjamelo Así Vete Vete para acá Ah lo deja ladeado Sí o sí ¿No? Si lo dejo así Si Tío Se queda ladeado Sí o sí Vale Pues Ojito cocina ¿Eh? Vale pues ya está Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chau ¡Gracias!